Es que me parece que está bueno arrancar con eso. La música de Piazzolla tiene ese... qué sé yo, ¿viste? Acordes de Troilo, la milonga de Pugliese, cruzar el charco y mixturar el río de la Plata con Bach y Stravinsky o con Bartók. Es tango y mucho más que eso. Su nombre es, quizás, un género en sí mismo. Nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, Astor Piazzolla fue un bandoneonista y compositor argentino famoso mundialmente por su original estilo de música. Cuando Astor tenía seis años, su padre le regaló un bandoneón, el instrumento que con el tiempo se convertiría en sinónimo de Piazzolla. Virtuoso y autodidacta, desde joven tuvo vocación por estudiar y perfeccionarse. Entre sus maestros e influencias sobresalen Aníbal Troilo, Alberto Ginastera y la directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, quien marcó un punto de inflexión en su carrera. Tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos. Cuando yo ya conocía a Bela Bartók, conocía a Hindemith, conocía a Stravinsky, conocía toda la música clásica, digo, ¿cómo voy a tocar tangos? Entonces, una música menor. Hasta que conocí a Nadia Boulanger. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en el piano. Cuando escuchó, dice, qué maravilla, esto es Piazzolla. Lo otro, no. A partir de ese momento, comienzo a creer en Astro Piazzolla. Embebido de la música clásica, el jazz y la milonga, el bandoneonista incorporó arreglos innovadores y audaces al tango. Fundó el llamado tango moderno, por el cual fue tan criticado como amado. Yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango uno, porque ya está pasado. Estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Amante de la vida porteña, Piazzolla se parece a Buenos Aires. Hoy, a 100 años de su nacimiento, el mundo rinde homenaje a uno de los músicos más brillantes de Argentina, y acaso del siglo XX. Bueno, a lo largo de este programa vamos a ir descubriendo un poco más acerca de la vida de Piazzolla. Ustedes saben que este es el único programa de la Argentina donde están todos los jóvenes del país. Entre todos nosotros vamos a descubrir anécdotas, vamos a tener amor a Godoy en minutos, no más. Pero a mí me gustaría preguntarle a los protagonistas de este programa, Cata, que saben de Piazzolla. Por supuesto, estaba mirándolo a Pablito Embón. ¿Te gusta Piazzolla? ¿Escuchás Piazzolla? Siempre en mi casa, desde muy chico, mi padre ponía Piazzolla y mi madre también. Pero como decían en el informe, antes quizá eran los Beatles y Piazzolla, hoy quizás es la música de trap o rap, pero siempre en nuestro corazón y en nuestra mente siempre está Piazzolla presente. Gastoncito. Yo lo tengo muy poco escuchado, la verdad. Pero sí lo que me acuerdo es que una de las primeras canciones que aprendí en guitarra, que me la enseñó mi papá, es Adiós Nonino, de Piazzolla. Mirá, mirá. ¿Jose? ¿Jose cualquiera, perdón? Sí, a mí Piazzolla me conmueve. O sea, la escuchaba tocar acá a Yelen y no pude evitar emocionarme y colgarme, como abstraerme del mundo. De hecho, un dato que tiro de color es que salió Spotify de veloque, de las personas que escuchan Piazzolla, el 40% son jóvenes. O sea, que se ve que es música que está claramente, nada, acá presente entre nosotros. ¿No? ¿Gonzo? A mí me gusta el tango. No escucho mucho, sinceramente, es algo que tengo que decir. No lo escucho tanto como quisiera. Y me cuesta también identificar quién es quién, como cuál es Trollio, Pugliese, Goyenech, como no sé quién es cuál, pero lo escucho en general y disfruto mucho. Facundo, bienvenido a Altavoz. Muchas gracias. Sabemos que a vos te gusta mucho el tango. ¿Qué te pasa con Piazzolla hoy, a 100 años de su nacimiento? Para mí Piazzolla fue como descontracturar un poco el tango del 2x4, ¿no? Tenemos el tango muy antiguo, que lo que hizo Piazzolla fue como cambiar ese estilo, ese flow, por así decir, y la verdad que le dio un gran toque yacero y que eso al oído de los jóvenes es como decir, wow, es como atrapante. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 28. ¿Sos fan de Piazzolla desde qué edad? Soy fan del tango en sí. Me gusta el tango desde muy chico. Yo escuché Gardel desde los 8 años y ahí fue donde me enamoré completamente y mis viejos aceptaron esta responsabilidad y dije, voy a hacer cargo. Y dije, no me arrepiento de elegir esta música y la verdad que estoy contento y más que nada feliz de seguir representando el tango por muchos jóvenes que hay cantando. ¿Hay lugar para el tango en los jóvenes? ¿Cómo? ¿Hay lugar para el tango en los jóvenes? Hay, hay. Lo que pasa es que, bueno, el tango lo que tiene es que piensan mucha gente que es para los antiguos, para la gente vieja, para la gente ya, pero sé que Piazzolla lo que hizo fue ese paso más para que todos sigan conectados con el tango y que nunca se vaya, que mucha gente dice, el tango se murió. No, el tango nunca se murió. Gracias a Piazzolla y muchos artistas nuevos que van a aparecer, el tango sigue estando presente. Y más con una invitada más que está acá también que tocó, que para mí es un orgullo que está acá tocando. Y somos colegas y eso es lo bueno que tenemos el tango y con Piazzolla también nos conecta. Claro. Y con Piazzolla nos conecta a todos. Todo el mundo no sabe la voz que tiene, estaba probando antes de empezar el programa. Un genio. Una voz terrible. En minutos nomás, Facu va a estar cantando acá con nosotros un poquito de tango, pero vamos a preguntarle a los jóvenes. Sí, viajemos, viajemos. De la República Argentina. A ver, vamos a Santa Fe. Hilaria, ¿qué sabe usted de Piazzolla? ¿Le gusta Piazzolla? ¿Les conoce por completo? ¿Cómo estás? Bien. Yo escuchaba, a mí me pasó que yo escuchaba Piazzolla sin saber que escuchaba Piazzolla. Mirá. Porque en mis clases de danza cuando era chica la docente ponía para elongar tangos de fondo y me fascinaban. Y hoy en día todavía los escucho y me encantan y me acuerdo de esos momentos y fue como escucharlos sin saberlo y me fascinaba. Bueno, Barbie en San Luis. Hola, sí, la verdad que yo por mi abuelo escucho bastante, pero también lo escucho para estudiar, me ayuda mucho a estudiar, me relaja y me hace concentrarme. La verdad que me encanta, sí, sí. Hay muchos que dicen por mi abuelo, escucho bastante. El abuelo siempre hereda esta música del tango, pero vos cuando seas abuela, ¿crees que se lo vas a heredar a tus hijos? ¿Así como tu abuelo hizo con vos? Y la verdad que me gustaría, sería como un legado que me gustaría dejarles, porque es hermoso escuchar tango, es algo a nuestro argentino como cultura. Entonces me gustaría que no muera, digamos, y que siga creciendo esta como ganas de que los jóvenes escuchen tango y escuchen a un grande como es Piazzolla. José, usted tiene unos datos particulares sobre Piazzolla. Sí, lo nombré antes, pero lo vuelvo a repetir con un poquito más de puntillismo. Que Spotify justamente develó este dato, que es que el 40% de las personas que escuchan Piazzolla son jóvenes de hasta 34 años. Mirá, de hasta 34. De hasta 34 años, sí. La gente mayor en Spotify no escucha a Piazzolla. Sí, no, en realidad no quiere decir que no escuchen, sino que el 40% del público que lo escucha son jóvenes, lo cual es un montón, considerando que lo que hablábamos recién, el tango no pareciera ser uno de los géneros más escuchados por jóvenes hoy. Sin embargo, Piazzolla es un poco la excepción. Claro, pero ocupa el 40% de ellos. Buenísimo, sí. Juan Cruz en Córdoba, ¿te sorprende este dato que daba José? La verdad es que no, no me sorprende. Yo tuve un contacto de grande con lo que es el tango y me pasó, digamos, que lo he escuchado a Piazzolla sin saber que es Piazzolla, habiendo bailado alguna que otra vez. Y después me di cuenta que cuando quise escuchar a Piazzolla era la canción que me gustaba bailar. Entonces me parece alucinante. Tanto él y que nos interpele a todos los jóvenes de todo el país es algo único. Bueno, a ver, te decíamos que vamos a repasar sobre la vida de Astor Piazzolla. En minutos nomás va a estar Mora Godoy acá en el piso. Vamos a seguir hablando, vamos a descubrir anécdotas, Catalina. Pero tengo que hacer una pausa. A mí me gustaría irnos a una pausa con a Yelén tocando un poquito. ¿Qué te parece? Bueno, la escuchamos a Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos. Nos relajamos. Quédense que en el próximo bloque seguimos repasando estos 100 años, 100 años que se cumplen en el nacimiento de Piazzolla. Ya venimos. Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos en el nacimiento de Piazzolla. Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos en el nacimiento de Piazzolla. Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos en el nacimiento de Piazzolla. Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos en el nacimiento de Piazzolla. Yelén de Asato País y nosotros nos relajamos en el nacimiento de Piazzolla.